La temporada de Fortuna, es un jugador con muy buenas condiciones, lo ha demostrado antes en el Deportivo, ahora en el Atlético de Madrid y lo está aprovechando hoy porque, con la fortuna y la habilidad del debutante de marcar el día que juegas tu primer partido ahí vemos el remate de Adrián, España 1-0, Serbia 0 Sí, una gran jugada de contragolpe del equipo español, iniciada en un pase largo, profundo de Beñaz que ha visto perfectamente el desmarque de ruptura de Jesús Navas y que ha aprovechado ese pase en carrera para desgolpear de primera con Rosca a la entrada desde atrás de Adrián Medio gol es de...